Hola a todos, soy Andrés Xtreme Con este montón de subnormales Para grabar Five Nights at Freddy's 2 Y ya vamos a empezar Hola cámara Ya Ya Bueno, ya que yo me acomodo acá No se desapareció ni Freddy Ni la conejita Playboy Ni Piolín Ay, no se saben los nombres Daniel, corra pa' acá Hasta ahora voy Corra pa' acá No Dele cuerda a esa vaina Dele cuerda a esa vaina Ya sé, ya sé Checho Te tengo que hablar Yo sigo No, no, sigue frito Sigo yo, sigo yo Porque yo estoy al lado Sigue frito porque O este, o Checho se van Exactamente Venga, pero yo comente Bueno, entonces ¿Qué? Que tengo miedo Pero tengo Vengo Usted Uy, ya, ya Que se me traba la lengua Eh Daniel, creo que se muere El silla Digo, ébora No accionan Esa tal cajita musical Como la están escuchando En la cámara 11 Te salen más robots Y Más que el zorro Oye, ¿qué es lo que piensa sobre eso? Foxy Foxy Esa no hay cheos Esa no hay cheos Ah, sí Tú, 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 tú Es que sea ese conejo en los ojos Ay, no, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Quién? 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 ¿La niña? Ay, madafuck, madafuck Brilla eso Mira, pero por el corredor Que te llegan Que te llegan por el corredor Pero vea No, pa Hi ¿Cómo estás? Checho, ojo nos vota No se ha desaparecido Piolín ni Freddy Hola Hola ¿Qué horas es? ¿Son las 10? Ay ¿Qué? Cajita, cajita La caja, la caja, la caja Ay Vea, vea, vea el zorro Vea el zorrito Hola zorrito, ¿cómo te va? Ah No se ve bien Me comenzó a dar miedo Ay Y por cierto, la música es terriblemente miedosa Y con los audífonos al máximo Ahí está esa polla Ay Y ahí el coni No, no, no Ahí está No pasa nada No te mandes para atrás si te asusta Sí, no te mandes Porque no se cae como la música No, 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 no Cállate No Brilla, brilla, brilla por el corredor No se puede No se puede Ahí está Freddy Ahí está Freddy Ostras, alimbrale, alimbrale harto Harto, ¿cómo? Está al lado El conejo No se puede Pobreza, la máscara Vea, vea los dados Si está con La caja La caja, la caja La caja, la caja La caja es la más importante La caja La caja Le den a todos Vamos, vamos, vamos Vamos No, la baje la U Brilla Ay No, Freddy Pero hermano No te va a aparecer siempre la máscara O si lo matas más rápido Vea, alimine Ilumine los Los dos Ductos Joder Pero si no No se puede, no se puede Si se puede Los conductos Se puede iluminar los ductos La caja, la caja, la caja La caja Ay, qué retrasa del mental tan grande Qué retrasa del mental Ay, deja de saludarme, China Que yo no te quiero saludar O sea, es que yo no eres tú Soy yo Acá, yo soy el bocadillo con queso y no, y allá estaba Piolina acá, y no me quiero quitar la máscara porque Freddy me aparece y... y ahí está mi susto el maldito se tira de iluminarle joder ya te te moriste te moriste a freddy está ahora los lados los conductos no no te la quites no te la hola cómo estás una paloma dentro de la casa corral la actualización está está muy divertida forma por ese es bueno la segunda parte esa es la esa máscara es como como un mala cual más de la ciudad las puertas son mejores y no sé qué meten y si te me meten tú tienes dos puertas de hierro bloqueando y tú sólo con una más con una máscara y que te la pueden quitar no que te den hola freddy cómo está ahhh yo no quiero hacer nada toma 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 ay 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 vamos por la tercera noche hora de 20 hora de 20 no ve a ver no la cinco la cinco está 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 un poquito no sé quién es la máscara quién es la máscara quién es la cacha La caja la caja la caja Se puede Si se puede Si se puede, si se puede, si se puede Ya se puede, si se puede Vamos, vamos, vamos Ilumínelo alto, ilumínelo alto Murió, 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 murió Muerto, 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 muerto Good bye, que rey Ilumínelo alto, alto, alto Cinco, 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 ya Vamos a la seis, vamos a la seis Si se puede, si se puede Como lo logré, pendejo Bueno, no hay nadie Ah, que te den No hay nadie, me pongo a hacer la masca La caja, la caja ¿Cuánto que te mata el zorro? Foxy, Foxy, ¿qué te da? La caja, la caja, la caja ¡Sí! ¡Ah, ya! No, no, la cámara La caja, la caja, la caja Yo pasé la tercera noche Bueno, amigos Y pasé la segunda Bueno, pasé la segunda Y ya se me ha parecido Piolín ¿O me parece? No, no, Piolín Que no, aquí yo digo Piolín Yo en mi... Mira la caja, la caja Mi nombre ahora es Piolín Mi nombre es Piolín, güey Hola, Piolín Hola, Piolín Piolín No, meta ese plan Si Chicho no ubica mi canal ¿El nombre es su canal? ¡Lol! Ya no está No están No están Uy, va a morir rápido No, no, eso está por acá Mira, mira el pasillo Mira el pasillo Mira el pasillo No duró nada No, no pasa Me toca, me toca Me toca Digo yo Maldito Foxy Maldito Foxy A la noche 3 ¿Por qué lo mataron? Mataron a Frito en nada Y ahora le toca a Daniel A ver Daniel, debes asustarte Te vas a mear Te vas a mear Yo estoy aquí morir en verdad Te lo aseguro Te lo aseguro que te vas a mear Venga Daniel, meta un poquito la cabeza más Para que se le vea ¡Lol! Ve, ve, ve Ve que ya no está Ya no están, esos son normales Baje, baje eso Es obvio que le toca alumbrar el pasillo El pasillo, alúmbrenlo Alúmbrenlo, no hay nadie Nada Miren todas las cabras Miren todas las cabras ¿Las cabras? Cámaras Se dijo cabras Cabras Dije cámaras ¿Cómo el micro? ¿Cómo el micro? El micro no suena Es lo que suena Es la cámara Ah, esto ya, ya ¿Qué señor? ¡No! ¡Tu madre! ¿Y así? Tu madre Póngalo otra vez Es la primera vez que lo veo El Bonnie 2 Del primer juego El que rompieron Ya, voy a salir de acá Y me van a matar ¿Qué, qué, qué, qué Alúmbra el pasillo, alúmbra el pasillo Alúmbra mucho Alúmbra No, no, no Eso no Así, no Así Ya, ya, ya Ahora la cámara La cámara No, sí La máscara La máscara La máscara La máscara La cámara Venga, checho Usted sí que se ve, ¿no? Sí Yo soy un experto Para gritar Ya, ya, ya Que te tira Como un scream Y te revienta Yo soy un experto En gritar como niña Sí, se nota Yo ¿Cuál es el nuevo El nuevo bicho? El nuevo bicho Hay dos El de los balones Los nuevos Son cinco días El niño de los balones Miren, miren Hijo de tu madre No, no está No está niña los balones El pasillo El pasillo Bájalo Bájalo Siempre brincar Te grito Bueno, entonces Bueno, entonces Yo vuelvo a mi ajar así Que lo mataron a este niño Bueno, mataron a nadie Ya, me toca Dura más que fritos Yo apenas como que me Miro el combustor Y ¡Pah! Que me sale Bueno, pues Noche tres A ver qué tanto aguanto Es que yo no soy bajito Es que yo estoy En una silla bajita Sí Sí, no sé qué iré a quitar Pendejo Que es subnormal Pero bueno Ya, otra cara atrofiado Bueno Ahí Aquí Y aquí Va el pro, va el pro Vamos a ver Acá los pajaritos Digo los animalitos Acá Y Piolini No sé Freddy, Piolini Acá debe estar El subnormal Están los gloves Y la conejita Sí, ahí está Balones Balones Ahí está el zorro Nada, nada Balones Nada, nada Balones Nada, nada Balones Ahí ya no está el conejo Balones Balones Sí, ese es un normal Yo quiero que ese se me lance en la reta Balones Ese no se te lanza Solo el zorro se te lanza Como meros Balones Esos siguen ahí Nada, nada Vamos a seguir Pi, pi, pi Venga Me da la luz Uy, zorrito ¿Cómo está? Ay, no lo vi, no lo vi Vete Yo sí dije ¿Pero qué? ¿Por qué te arreglas a usted? A ver Ya se fue el pollo Jódese ¿Cómo que el pollo se fue? No Piolini no se ha ido ¿Cómo se ha ido? Piolini, uno ¿Cómo usted le ha ido? Y ese por qué Acá está Subnormal Véalo ahí La caja La caja La caja Joder ¿Qué te salieron? ¿Qué te van a salir todos? ¿Qué te van a salir todos? Acá Ya no está el conejo Ay, tu madre Anda conmigo ¿Qué te van a rematar? Vete, vete, vete a tu casa No tiene casa ¿Está en su casa? ¿Por eso? O sea, vive en la calle Ay, me gustaría No, no, no me gustaría Debería vivir en la calle Ay, tú tía, tú tía, tú tía Mi chía es un conejo Bueno No, no No la caja Pero Checho hizo honor a su frase Sí Él es el bocayú con que Pasó a las terceras noches No me jodas Ah, soy el pro Hijo de tu madre ¿Dónde estás? Soy el bocayú con que se Vete, vete Soy el bocayú con que se Ay Hijo de ¿No se le lanza? ¿No se le lanza? Obvio que sí Oh, Freddy Freddy Freddy, era Freddy antiguo No, ya perdí Freddy Antiguo No me lo pasé en la primera noche Bueno Pues que Esto ya fue todo por hoy Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado hoy Adiós No, todavía no ¿Por qué? Bueno, sí No, todavía no ¡Suscríbete al canal!